Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día también aprendemos el idioma japonés. Muy bien, entonces hoy día también aprendemos algunas letras de kanji de primer grado de primaria. Muy bien, y esta letra ko ya hemos visto vez pasada en la palabra, como en la letra, aprender, aprender. ¿No? Hemos visto dentro de aprender había esta letra. ¿No? Entonces aprender, ¿no? Siempre los niños aprenden, ¿no? Entonces ahí también podemos recordar esta letra y también aprender más. Ahora vamos a aprender dos letras, ¿no? Cada una pero, ¿no? Para escribir sensei, como maestro también. Muy bien, cada una veamos. Primera letra, sen, ¿no? Pero esta letra tiene sentido como punta o adelante, ¿no? Punta o adelante. Sí, como ya dije, ¿no? Esta letra, no. Onyomi pronuncia sen, ¿no? La letra, como la palabra de sensei, ¿no? Profe, ¿no? El profesor para decir sen, escribe con esta letra. Y kunyomi pronuncia saaki, saaki. Saki tiene sentido más que todo la punta como adelante, ¿no? Es la idea. Ahora veamos otra letra de la parte atrás de profesor sei, ¿no? Una letra más aprendemos. Muy bien, entonces, ¿no? Esta letra, sí, como les dije, ¿no? Onyomi pronuncia sei, pero, ¿no? Esta letra, dos juntos, el profesor, sensei. Ambos se pronuncia como onyomi, ¿no? Sensei, ¿no? Ahora pueden escribir, ¿no? El profesor, maestro, ¿no? En dos letras de kanji. Pero, esta letra solita, ¿qué sentido tiene? La idea es vivir o dar a luz. Tiene sentido, es así. Por ejemplo, vivir, ¿no? Con ayudantes de hiragana más, ¿no? Informal, ikiru, ikiru. Formal, ikimasu, forma más. Ikimasu, vivir. La idea es vivir, pero como tener la vida, ¿no? No vivir en la casa, es otro verbo tiene en japonés. Así que es como vivir, ¿no? Como una vida. Ahora, para dar a luz, ¿no? Para decir eso, con la ayudante de hiragana, informalmente, por ejemplo, umu. Umu. Formal, umimasu. Umimasu. Una mamá, ¿no? Da la luz, ¿no? Cuando hablamos de, ¿no? Bebé, ¿no? En este caso, ¿no? Informalmente, umareru. ¿No? Umareru. Y formalmente, forma más, umaremás. Umaremás. Muy bien. Esta letra tiene sentido del número cien, ¿no? Cien. Como cien dólares, ¿no? Cien. Entonces, ¿no? Para recordar esta letra, ¿no? Número uno de kanji. No de katakana. Y también como el día, ¿no? De kanji más, ¿no? Podemos recordar así. Onyomi pronuncia siaku, siaku. Kunyomi pronuncia momo, momo. Pero para decir cien, como el número, ¿no? Hay que pronunciar como en onyomi en este caso, siaku, siaku. Muy bien. Ahora veamos de la letra mil. Esta letra, como un cruzado, ¿no? Un cruzado, ¿no? Podemos recordar una letra como, ¿no? Pequeña, de la katakana, ¿no? Junto con, ¿no? Como un cruz, como la letra diez de kanji más. Onyomi pronuncia sen, sen. Kunyomi pronuncia chi, chi. Y para decir mil en japonés, onyomi también en este caso hay que pronunciar, ¿no? Sen. Ahora, ¿no? Veamos otra letra. El año. Por ejemplo, el año dos mil veinte uno. Por ejemplo, para decir, ¿no? El año para escribir esta palabra, ¿no? En japonés. Onyomi pronuncia nen, nen. Kunyomi pronuncia toshi, toshi. Para decir, por ejemplo, el año dos mil veintiuno, ¿no? Hay que recordar onyomi nen, ¿no? Nen se combinará con los números en adelante de esta letra. Pero, el calendario tradicional, como antiguamente, con la manera de kunyomi, toshi. Toshi. Muy bien. Otra letra aprendemos. Bien. Esta letra tiene sentido la letra. La letra. ¿No? Como las letras que escribimos, ¿no? Y en este caso, dentro, se ve una letra que ya hemos aprendido hoy día. Los niños, ¿no? El niño. Entonces, sí, ahí se ve, ¿no? Para recordar esta letra, sí, podemos recordar con la letra del niño. Y en este caso, solo tiene onyomi nada más. Onyomi nada más. Ji, pronuncia así. Ji. Ji. Y, entonces, ¿no? Recuerda, para decir los caracteres que estamos aprendiendo en japonés, ¿cómo se dice? Kanji, ¿cierto? Entonces, kanji para escribir. Ji, vamos a escribir con esta letra de kanji. ¿No? Muy bien. Veamos otra letra. Esta letra tiene sentido de auto, como coche, carro, ¿no? Para manejar. Bien, entonces, onyomi pronuncia sha, sha. Kunyomi pronuncia kuruma, kuruma. Para decir autos, no coches, como carros, vamos a pronunciar con la manera de kunyomi, kuruma. Solo esta letra, ya, ¿no? Eh, toda la pronunciación tiene kuruma. Muy bien. Veamos otra letra. Esta letra tiene sentido de descansar, como verbo. Esta letra es interesante, como la letra i de katakana, parte izquierda, y como la letra del árbol, ¿no? De kanji, parte derecha. Combinamos dos, ya es descansar. Pero, no. Esta parte izquierda, como la letra i de katakana, cuando escribimos en kanji, tiene sentido como de personas. Pueden recordar, ¿no? Cuando se ve i de katakana, parte izquierda, como tiene sentido de personas. Entonces, personas está en el árbol, como está descansando, ¿no? En el árbol. Algo si podemos recordar esta letra. Onyomi pronuncia kyu, kyu. Kunyomi pronuncia, con la ayuda de hiragana más, informalmente, yasumu. Yasumu. Formalmente, con forma más, yasumimas. Yasumimas. ¿No? Sí, cuando queremos decir como una palabra, el descanso, ¿no? Yasumi es la palabra, ¿no? De sustantivo también. Muy bien. Entonces, una letra más aprendemos. Esta letra tiene sentido del sonido. Del sonido. ¿No? Pero esta letra también podemos recordar con dos combinaciones de letras de kanji. Parte de arriba podemos recordar como levantarse, ¿no? Pararse en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, ¿no? Para escribir, ¿no? Levantarse. Y parte de abajo como el día, ¿cierto? El día. Entonces, dos combinamos el sonido. Onyomi pronuncia on. On. Kunyomi pronuncia oto. Oto. También podemos pronunciar en kunyomi ne también. Ne. No. Antiguamente, tradicionalmente, sí, ¿no? A veces decimos el sonido ne también. Pero ahora, ¿no? Siempre decimos, cuando queremos decir la palabra, el sonido, oto. Oto. No. Es de kunyomi también. Muy bien. Entonces, es última letra. Hemos aprendido 80 letras de kanji de primer grado de primaria. Excelente. Muy bien. Falta ensayar y memorizar, ¿no? Pero en siguiente clase vamos a ver como los usos, ¿no? De estas letras de 80 letras de kanji. Por ejemplo, hemos visto, ¿no? La escuela. Kakko. Y también, para decir el profesor, ¿no? Sensei, dos letras de kanji combina y ya tiene sentido una palabra. Entonces, ¿cómo así? Hay varias combinaciones y podemos decir otra palabra, ¿no? En las letras que ya hemos aprendido. En 80 letras. Eso vamos a ver, ¿no? En siguiente clase. Muy bien. Si les gustaba esta lección, suscríbete, por favor, y haga INE. Con評価 o o negaishimasu. Deja, minasán. Mata kondo. Sayonara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!